Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión traemos un formato un poquito diferente porque lo que vamos a hacerle unboxing y review hoy no cabe en el plano convencional que uso para los reviews. El día de hoy estaremos haciéndole unboxing y review a a este monstruo que nos ha mandado BenQ, que es un monitor para diseño de 27 pulgadas. Muy apenas que pollo y vamos a ver cómo nos lo ingeniamos para que ustedes puedan ver la experiencia de este unboxing lo mejor posible. Vamos a verlo. Chicuelos, esto es enorme. ¡Enorme! Bueno amiguitos, ha sido una osadía, entonces estamos sacando por partes. Lo primero que encontramos son cablecitos, HDMI, HDMI, otro cable HDMI a quien sabe qué cosa, un USB a... o me imagino que son conexiones del monitor, nunca he un buccionado un monitor, así que estoy un poco perdida, para darle poder, o sea conectarlo a la luz, y una linda cartita donde viene, pues me imagino que la garantía... No, no viene la garantía, es un papelito donde te dicen el reporte de la calibración que viene de fábrica. Porque este monitor tiene unos colores asombrosos. Y tenemos aquí la base. Vamos con el monitor. Bueno, encontré las pólizas de garantía, la guía rápida y el manual, pero aquí están viendo la monstruosidad, ahí medio nos reflejamos. ¡Hola! Lo tuvimos que armar entre los dos, la verdad está gigante, o sea, vean el tamaño del señor fantasmita. De hecho, vamos a acomodar el setup de allá, ¿ya lo vieron? Bueno. En el monitor tenemos un monitorazo de 27 pulgadas, en la parte de aquí tenemos botoncitos, tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco botones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ahí está el señor fantasmita peluchil, que seguramente me la robarán. Bueno, después de voltear el monitor, en la parte de atrás no son cinco, sino son seis botoncitos. Me falta leer la guía, así que no se desesperen, les voy a contar todo en lo que la esté utilizando. Y momento satisfacción. Hermoso. Y este monitor tiene una peculiaridad, vamos a contar uno, dos, tres. ¡Se voltea! Espera, esto no es lo que quise decir, a ver, otra vez. Uno, dos, tres. A esto me refería. Ahora sí, vamos a instalarlo y voy a estar haciendo una ilustración en él. Y les cuento ya en el speedpen grabación o lo que les siga. ¡Uh! Olvidé mostrarles, chicos, que en la parte de atrás trae una cosita así y es para poner los audífonos. ¿Qué no quieres que se te pierdan? Pues lo pones ahí. Y la verdad está súper estético porque no lo vas a tener que dejar ahí regado por cualquier lado. Ahora sí, sigamos. Bueno, amiguitos, ya pasamos ahora sí a la dibujación. Y antes de que me pregunten qué voy a estar dibujando, me voy a estar dibujando a mí o eso voy a intentar en estilo realista. Estuve dando la oportunidad de que participaran para elegir qué hacer en este video. Y tomé este comentario que es que intentara dibujar algo pero en estilo realista. Así que eso es lo que van a estar viendo o intentando ver. Bueno, hice mi mejor esfuerzo, chicos. No me peguen. Ahora sí, chicos, ya después de que configure esta maravilla y por supuesto instalé su driver, que el driver nos da la opción de poder poner este monitor en distintos modos de imagen. Esto pues para facilitar al artista, al ilustrador, porque como les comenté en un principio, este monitor es especialmente diseñado para artistas, ilustradores o gente que necesitamos ver los colores y la nitidez todo al 100%. Todos los modos que tiene este monitor nos ayudan. Esperen que va a pasar algo. Nos ayudan. Sí, se me cayó la cámara estando grabando. Nos ayudan a tener una mejor productividad. ¿Y a qué me refiero con esto? Ustedes lo pueden dejar en el estándar, que es donde yo lo dejé. Pero hay ciertos programas que funcionan mejor con cierto brillo, con cierto contraste. También les quiero mencionar que esta hermosura, porque la verdad es una hermosura, ya llevo más de una semana probándolo y tengo tanto espacio. O sea, realmente ahorita que pasemos a una vista del monitor un poquito diferente, porque grabé la pantalla y ahí es donde yo me doy cuenta de que ¡Wow! ¡Tantos pixeles! Bueno, ya hablando un poquito más de las especificaciones de este monitor, pues es un monitor 2K para arte gráficas. Su nombre es el PD2700QT. Así es como lo pueden encontrar. Igual yo les voy a dejar todas las especificaciones o links aquí abajo para que ustedes lo puedan ir a picar y goglear y así, por si les gusta. Bueno, como ya les comenté, es una pantalla de 27 pulgadas. Tiene una tecnología de retroiluminación LED y una resolución de 2560 píxeles por 1440 píxeles, que esto es 2K. Y la verdad se nota, ahorita estoy enfrente del monitor y aunque me acerque bastante, no logro ver el pixelado. Esto es gracias, pues, a esta resolución. Tiene un ángulo de visión de 178. Esto quiere decir que si te haces hacia un lado o hacia el otro, y yo aquí moviéndome o que no me vean, van a poder apreciar estos, pues los mismos detalles. Bueno, algo que a mí me dejó pasmada es el espectro de color, porque tiene un 100% de sRGB y ya viene calibrado de fábrica. O sea, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que ustedes van a poder ver los colores al 100% de cómo se ven en la realidad. Y esto es algo muy importante porque no sé si se dan cuenta que a veces están en su laptop o en su celular y los colores se ven de manera diferente. Pues esto es por el tipo de pantalla que tiene cada equipo. Y en esta ocasión ya viene calibrado de fábrica y viene con los colores al 100%. Eso me encantó. Tiene un recubrimiento antirreflejante que esto nos va a ayudar a que si tenemos una ventana detrás no nos pegue la luz de golpe. Al contrario, o sea, que tenga un terminado medio mate. Como se dieron cuenta cuando les presenté los cables no tenía la menor idea, pero este monitor tiene conectividad HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, que yo tuve que aprender qué son estas cositas. USB tipo B y USB 2.0. Algunos de estos van a ayudar a que ustedes puedan trabajar mejor en el driver. Y algo que sí o sí súper importante de este monitor es el iCare. Es la primera vez que yo escucho o leo de esta tecnología, que es una tecnología que cuida nuestros ojitos, como mismo lo dice. Es una tecnología donde cuidan que la pantalla no parpadee y esto ayuda a que nuestra vista no se esfuerce tanto. No sé si les ha pasado que ustedes quieren grabar algo de su pantalla y se ve como si pasaran unas líneas negras y blancas. Eso es por el tipo de pantalla que tienen. Bueno, esto aquí no pasa, de hecho ya vieron el video, no lo edité, o sea, tal cual como yo lo estaba grabando, así lo puse. Y pues los colores son bastante nítidos y no pasa este pequeño detalle. Hola amiguitos, haciendo un corte informativo quería hablarles un poquito más de lo que es la tecnología de iCare que BenQ ha desarrollado para cuidar nuestros ojos. Sabemos que nosotros como ilustradores necesitamos estar muchísimo tiempo frente a la pantalla. Y pues la tecnología de iCare tiene varias funciones para que nuestros ojos no sufran tanto. La primera es el flicker que se los acabo de mencionar, que esta es la reducción del parpadeo de los brillitos, o sea, las líneas blancas y negras. Otro es la reducción de luz azul, ya que la luz azul le hace daño a nuestra retina. Otro también es el ajuste de brillo automático, que la verdad está muy bien, 10 de 10. Y todos estos en conjunto cuidan bastante nuestra visión, que para un ilustrador es bastante importante. Fin del corte informativo. Aquí va un punto para los que a veces me preguntan de tabletas con pantalla y su color. Bueno, si no se quieren comprar una tableta con pantalla y quieren trabajar con una tableta normal, como yo estuve haciendo en todo este video, que la verdad les va a ayudar para no estar como camarón y para tener más espacio de trabajo en su pantalla y pueden ahorrar unos cuantos pesos, les recomendaría trabajar en un monitor como este o este y una tableta sencilla sin pantalla para que ustedes puedan tener un mejor dominio de lo que están haciendo. La verdad, 10 de 10 la experiencia, me la pasé súper bien probándolo. Le agradezco mucho a BenQ por la oportunidad. Les voy a dejar aquí arriba una tarjetita de la tableta que estuve usando para probar esta belleza. Y me gustaría que dejaran en los comentarios qué les pareció mi primer intento de realismo. No sean muy duros. Y antes de irnos, en lo que ustedes ven la imagen final en vertical, mandaré los saluditos a las fantasmitas que hay. Un saludito a Jonathan Linares, que es un fantasmita diamante, y a Ruth Abigail y Links OTG, que son fantasmitas plateados. Antes de que me pregunten, ¿dónde está Hanna con manzanita? No sé, tal vez por ahí aparezca. Y bueno chicos, pues muchísimas gracias por ver este video. Otra vez gracias a BenQ por confiar en mí. Esperemos seguir colaborando con ustedes. Y espero que a todo mi público le den un gran like, un me guste y dejen su comentario. Ahora sí chicos, les dejo la imagen final y les digo lo de siempre. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y nos vemos en el siguiente video. Los quiero mucho. Bye bye. Técnicamente la computadora es mía. Estamos casados, o sea que todo es de los dos. Cielo, aviso que también esto va a ser mío. Yo ya avisé. ¡Gracias a ver!